La familia de Cecilia Basaldúa, esta joven que fue asesinada, fue encontrada muerta en la zona de Capilla del Monte, se presentaron como querellante por este asesinato y quien patrocina precisamente a la familia es la abogada, la doctora Daniela Pavón, a quien saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Hola, buen día, Lagarto, ¿cómo están? Bueno, muy bien, es así, es verdad, se han presentado como querellantes en esta causa. Sí, sí, quiero aclarar que ellos ya fueron aceptados como querellantes, sí, acompañados por una asesora letrada, y en el día de ayer, bueno, me designaron a mí como abogada patrocinante, sí. Está bien, lo que conocemos nosotros es que ha ocurrido, obviamente, un hecho, murió por causas violentas, hay un detenido y esa persona aparentemente sería la que habría cometido el hecho. Pero, ¿se conocen las circunstancias de cómo ocurrió este hecho, por qué razón, qué relación tenía, había alguna relación entre la víctima y este muchacho detenido? Mire, Lagarto, por el momento, bueno, todavía no, yo no he tenido acceso al expediente, lo que se conoce, lo que se conoce en los medios. Los papás no han tenido ninguna información oficial desde la Fiscalía, solamente lo que se conoce en los medios. Ayer salió un comunicado del Ministerio Público Fiscal, donde, bueno, la señora fiscal, bueno, manifestó que tenía su fundamento para ordenar la detención de este joven. Pero, bueno, por el momento hay muchas dudas y lo que los papás de Cecilia quieren es llegar a la verdad y que se encuentre el verdadero culpable. Doctora, buen día. Una de esas dudas tiene que ver con la posibilidad de que puede haber participado una segunda o tercera persona en el asesinato de Cecilia. Sí, 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 así es. Sí, Cecilia era una chica que estaba preparada, practicaba artes marciales, tenía conocimiento. Así que, sí, una de las dudas podría llegar a ser esa. Inclusive, en el resultado de los estudios de la autopsia, dio que Cecilia tiene signos en sus brazos o en su cuerpo de haber ejercido una defensa en medio del ataque, ¿verdad? Sí, esta información la tenemos por los medios. Oficialmente no, los papás de Cecilia no tienen ningún tipo de información. Así que todo lo que se van enterando, se van enterando por los medios. De hecho, les ha llamado poderosamente la atención la cantidad de información que se ha filtrado en los medios, sobre todo en los medios de Capilla del Monte, antes, bueno, que la familia. Claro. Sí, lo que yo le quería consultar era si los padres le manifestaron a usted, cuáles eran las razones por las cuales Cecilia había ido allí al lugar, por qué estaba allí. Sí, hubo una primera versión que creo que nos dio algún familiar, de que ella estaba escribiendo una especie de libro. El hermano. El hermano, fue exactamente. Que estaba escribiendo una especie de libro y que había encontrado ahí en ese lugar un lugar para su inspiración. ¿Eso más o menos es así? Sí, esto es así. Cecilia llegó a Capilla del Monte el 21 de marzo, en los días cuando se declaraba la cuarentena, por decirlo así. Y bueno, a partir de ahí, sí, estuvo en Capilla del Monte y ella escribía un libro. Pero bueno, también era una viajera, le gustaba viajar. Cecilia venía de cuatro años de recorrer Sudamérica. Bien, doctor, le hago una pregunta técnica. Ahora que se está utilizando muchos que están, digamos, sin actividad los tribunales, el tema de la videoconferencia o de las entrevistas de tipo virtual, por ese medio, ¿usted puede tener acceso más rápidamente a la causa? La verdad que en el día de ayer, bueno, presentamos, digamos, toda la documentación para hacerme cargo de la causa y al día de la fecha, bueno, todavía no hemos tenido novedades. Pero bueno, más allá de eso, todavía la familia no ha tenido novedades de la Fiscalía. Esperemos que entre el lunes ya podamos tener alguna información o acercamiento con la Fiscalía. Es lo que necesitamos. Bueno, doctora, le agradezco la gentileza de habernos atendido y de habernos planteado cómo va evolucionando esta causa que realmente nos ha conmocionado. Le agradezco. Feliz día para usted. Bueno, muchas gracias. Y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.